Nos encontramos en un cine abandonado aquí en Caborca, Anacinema su nombre. ¿Cómo estás? Espérame, verás. Bueno, vamos pues. Tiene algunas décadas ya este cine que no está en funciones. ¿Cuántas historias de amor no se forjaron aquí? Y también tragedias, porque hubo tragedia, ¿eh? Hubo tragedia. Pues después ya se clausuró. Donde se dice que también hay actividad paranormal aquí donde espantan, pues, ¿no? ¿Quién sabe si será cierto? Allá, de aquel lado, se encontraba la sala B. A mí me tocó venir como unas tres veces de morrido aquí, cuatro veces. Allá estaba la sala A. Aquí estaba la dulcería. La taquilla, Wico, aquí se encontraba, mira. Esa puerta era la taquilla. Así vamos. Y la ventana. Y las ventanas. Chequen toda la instalación. Esto es una lástima, porque fue de los primeros, de los primeros cines aquí, de los más, de los más perrones. ¿Ahí que era? ¿Eh? ¿Salida, salida? Acá era salida, exactamente. A esta, a esta sala es cuando entraba yo, cuando estaba morrido. Uy, hace como unos treinta y tantos años. ¿En esta sala? Ajá. ¿Y no había puerta ahí? No, si había, no, ahí no. Era la sala por ahí entraba, pues estaba todo alfombrado. Todavía en perrón estaba aquí. ¿Está escudo adentro? Acá, mira, de este lado. Ahí donde hacíamos fila. Uy, cuántos piropos no le decían a las morritas ahí. Yo me acuerdo, yo no era vago para eso. Yo era muy serio. Ah. Pero había unos morridos compañeros bien vagos para los piropos. ¿Sabes tú qué son los piropos? Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¿En si compras piropos? Ah. ¿Sí? A ver, dime uno. ¿Este es uno? A ver, a ver. Aquí un lomo de un caballo se está pesando un cerrido. Yo no puedo esperanza. Que te juro. Se lo es mío. Y eso, güico. Eso no es piropo. No sea grosero, güey. Te mamaste, güico. Y eso, güico. A ver, a ver. Chiquitita, te quiero dar como la televisión de los ochenta. Chiquitita, mamacita. Te saliste. Te quiero dar como la televisión de los ochenta. Chiquitita. Chiquitita. Te pasaste de lanza. Ahí te nota. A ver. Te quiero chiquitita. Pero no sé en qué posición. Te saliste a la vez. Te quiero chiquitita, pero no sé en cuál posición. No, te mamaste. Mejor párale ya, güey. Estás muy agresivo, tú. Aquí está, chequen. El famoso cine Ana Cinema de Caborca Sonora. Vámonos, güico. Te pasaste de lanza. Vete otro. No, no, no. Vámonos. Vámonos. A ver, pues. Rápido. Chiquitita. Vamos al ándum. Tú, taquen el dedo y yo la mano. No, te saliste. No, te saliste. No, te saliste. No, te saliste. No, te saliste.